Apreta el botoncito abajo Pero para eso deberías ser el de carbon O los otros, los mas gruesos Ya que se nos sirve para embarrar Con el de carbon, con el grueso mejor el otro El grueso Ahí está Siento grabar otro lado Siento grabar otro lado Estoy perdiendo No 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 No